Bueno, esta noche me encuentro con los hermanos Castillo. Seguimos entrevistando a esta gente maravillosa que nos acompaña en los premios. Señor, cuénteme por favor, ¿cómo se siente esta noche? Nos sintemos muy orgullosos por ver invitados, que nos hagan invitado hoy por la noche aquí en los awards. Seguro que sí, de parte de la familia Lozano y de parte de todos los músicos presentes hoy por la noche. Estamos bien orgullosos, bien contentos, bien bendecidos con el Señor Cristo Jesús, que nos ha bendecido y ha cuidado todos por nosotros. Y agradecerte a ti por invitarnos también a estar aquí contigo. Para mí es un placer. A ver, usted cuénteme, ¿cómo se siente usted, señor Armando, de estar aquí con nosotros? Pues me siento muy orgulloso. Primeramente un saludo para todos ustedes que nos están apoyando en la música, ¿verdad? Y hemos andado de chiquillos, tocando, hermanos. Y le doy las gracias a todos ustedes y por todo lo que han estado haciendo por la música. Me siento muy orgulloso y gracias por traernos aquí. Ya tienen muchos años de trayectoria. Tienen muchos años de trayectoria con la música. Tenemos cerca ya como unos, pues yo ahorita tengo unos 60 años, teníamos como unos 45 años de andar tocando juntos, mi hermano y yo y mis otros hermanos. Tengo un hermano que ya falleció, pero bendito sea Dios, ya falleció, estaba malito y ya nomás quedamos tres hermanos. Eran los cinco hermanos, nomás quedan cuatro hermanos, ¿verdad? Cuatro hermanos. Que todavía andamos tocando ahí, así. No sabe contarle. Pero le damos las gracias a todos ustedes que les están divirtiendo y gracias por todo el apoyo que nos han dado en la música, ¿verdad? Que pues la generación sigue creciendo y le damos. Mi hermano Armando, él tiene un hijo que se llama Santiago Castillo, rato lo presenta. Él es maestro de música, ha estado enseñando chamacos de la escuela, maestro de música, entrena chamaquitos, niños para que aprendan a tocar el acordeón, bajo, sexo, todo. Como nosotros, mi papá nos presentó una pastilla, una semilla a mí a mi hermano y nos hizo, mi papá todavía es músico, pero ya está muy malo, mi papá está malito. Toda vive, todavía vive gracias a Dios que lo tenemos con nosotros, pero si no fuera por nuestro padre, nosotros no vamos a irnos tocando. Pero nuestro padre lo queremos mucho porque nos ha ayudado y nos ha quitado el problema de andar en la calle y todo eso. La música es muy bonita, a todos los que les gusta la música, busquen la música y busquen a Dios. Así es, pues nosotros estamos muy agradecidos que estén con nosotros esta noche, les agradecemos de todo corazón. Sigan disfrutando su fiesta, que se la sigan pasando bonito y muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.